Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo de Genshin Impact, nuevo evento web. El evento web Memorias Fragmentadas ya está disponible. Participa para ganar protogemas y otras recompensas. Bueno, tenemos este nuevo evento web del 7 al 26 y vamos a ver lo que nos pide. Los recuerdos del pasado son como las piezas de un puzzle. Unirlas nos permitirá trazar el camino recorrido. Evento 1, el evento web Memorias Fragmentadas por tiempo limitado. Está con curso para participar. Aquí tenemos el enlace, lo tendréis en la descripción para poder acceder directamente. Y demás, duración del 7 al 26 de mayo. Una vez que finalice el evento, no podrá reclamar las recompensas. Bueno, a ver, un requisito de participación. Haber alcanzado la aventura 10 o superior. Bueno, no nos pide mucho, así que las antes viene. Recompensas del evento. Completa los niveles de pulle para obtener un total de 40 protogemas. Bueno, está bien. Completa el evento por primera vez para obtener 20.000 de mora. Y completa las recompensas de regreso para que las personas que invita obtengan una recompensa adicional de 60 protogemas. Bueno, tienes una parte que depende de otras personas para obtener protogemas extras. Pero bueno. Modo juego. Durante el evento puedes completar misiones como conectarte directamente a Genshin Impact, consumir resina original, o desafiar dominios para obtener piezas de pulle. Las piezas de pulle te ayudarán a obtener la tarjeta completa y pasar al siguiente nivel de pulle. Durante el evento podrás utilizar las tarjetas y los códigos de invitación de las tarjetas para invitar a viajeros a regresar. Cuando los viajeros que regresan completan la vinculación de la página web, bueno, siempre tienes que enviar códigos a amigos y si los amigos vuelven a jugar, pues tendrás esta recompensa. Cuando los viajeros invitados completan las misiones, pues tendrás las recompensas. Definición de viajeros de regreso. Haber alcanzado la natura de 10 o superior y jugar al menos que no haya iniciado la misión en los últimos 15, 14 días. Bueno, estar 15 días sin jugar y de esto. Bueno. Evento 2. Esto es el evento del dest. De, bueno, compartir en Twitter y tienes esta segunda parte. Vamos a hacer la primera parte, que es la que nos interesa, la que tenemos las 40 protogemitas y la que nos da, básicamente, sin tener que depender de otras personas. Vamos a ver. Hacemos clic aquí. Este enlace lo tendréis en la descripción. Y demás. Memorias fragmentadas. Vamos a darle. Ah, no está iniciada la sesión. No tengo que iniciar la sesión. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Bueno, ya hemos iniciado la sesión. Tenemos el de este. Si nos sale un idioma que no es el nuestro, aquí podemos cambiar el idioma. Y demás. Bueno, vamos a darle. Y a ver qué tal. Los recuerdos del pasado son como las piezas de un puzzle. Unirlas nos permitirá trazar el camino recorrido. Bueno. Hay tres puzzles, ¿vale? Pero sí que para abrir la lista de misiones. Vale. Tenemos aquí. Y demás. Completa misiones para obtener piezas del puzzle que se puedan usar para completar los niveles. Obtener. Vale. Misiones de desafío. Persona aquí para ver los desafíos que tienen que ayudar. Los bloquear más rápido en los niveles. Vale. Persona aquí para entrar en los niveles. Entrar. Vale. Muy bien. Bueno. Cada puzzle son diez. Diez. Y el último son veinte. Vale. Bueno. Lista de misiones. Inicia sesión. Ya lo hemos hecho. Tenemos la pieza de unicia de sesión. Consumir 40 de resina también lo hemos hecho. Nos da la pieza de eso. Misiones de desafío. Completa la tarjeta de Arlequino con el código. Obtener dos comidas. Vale. Ve el vídeo. Vamos a verlo. Veamos el vídeo. A ver. ¿Qué tal está el vídeo? Piu. Ya hemos visto el vídeo. Con esto ya nos contará. Cerramos y volvemos. Ya está. Tenemos el vídeo visto. Wow. Y bueno. Es que comparte la tarjeta de Arlequino con el código. Otro jugador y vincula tu código. Esto ya depende de otras personas. Invitación. Invitar amigo. Y cada vez que un amigo le dé. Pues tendríamos esto. Básicamente esto es compartir. Pero bueno. Bueno. Vamos a intentar hacer los puzzles. A ver. Primer puzzle. Entrar. Arrastra. Vale. Pues. Tenemos la. De esto. Y tenemos. Esta. Y hemos hecho. Ah. Está guapo. ¿Eh? Arlequino. Cuando están en el escenario son ante todo actores. Los buenos actores perfeccionan su arte para hipnotizar a todo el público. Bueno. Pues. Tenemos las. Las protogemitas. Las vamos a compartir. Compartimos. Si vamos aquí a. A pantalla completa. Vale. Vamos para atrás. Vale. Tenemos ya el primero hecho. Completado. Segundo. Sienta al nivel. Ponemos esta aquí. Y esta. Y hemos completado la. El arlequino con el disfraz. Y la furina aquí jugando con el gatito. Cuando algo no está siendo definido. Suele ser una trampa. Pero nadie puede culpar a otro por morder el anzuelo. Al fin y al cabo. En cuanto lo hace. Un destino. Es ser sacrificado. Vale. Pues nada. Tenemos este de aquí. Vamos a compartir. Copiamos. Y volvemos para atrás. Y ya lo tendríamos. Segundo hecho. Protogemas. De esto. Perfecto. Lista de misiones. También nos han dado al compartir. Tenemos este tercero de aquí. Y de esta. Así que tendríamos una pieza más. Y bueno. Tercera. Este sería el último. Que no sé si se entregan las piezas. Tengo una pieza. Me falta una pieza. Nos faltaría esta de aquí. Para poder completarlo. Pero. No puedo hacerlo. Porque no. Tendría que darle a alguien. De los que he compartido. ¿Me entiendes? Y de esto. Aquí tenemos los archivos. Tenemos las diferentes. De esto nos falta el tercer nivel. Y ya está. Está chulo esto. Si voy a compartir a esto. A nosotros para compartir el evento. Bueno. Pues tendremos que esperar a mañana. Para poder completar el de este. ¿No? Porque claro. Misiones diarias. Pues notarán una pieza mañana. Y podremos completarlo mañana. Es un poco mierda. Porque claro. Si tienes a alguien que. Que le dé a tu código de amigo. Ya lo puedes completar en el mismo día. El evento. O sea. Si eres sociable. Pues lo completas mismo. Si no. Pues tienes que hacerlo en dos días. Yo. Mañana lo completaré. Como el. Tampoco tiene historia. Ni tiene nada. El de este. Es sencillamente venir aquí. Coger la pieza. Y de esto. Ya tendríamos el de este hecho. Una lástima. Porque me hubiera gustado. De esto. Ves. Falta la pieza esta. Pero bueno. Mañana. Con el login diario. Ya lo sacaríamos. O sea. Si no tienes amigos. Como es mi caso. Vas a tardar dos días. En poder hacer este evento. Si tienes amigos. Pues lo podrás hacer el mismo día. Y completarlo. Y aparte. Puedes sacar más protogemas extras. Con lo de los amigos. Así que nada. Lo dejamos aquí. Tendréis el enlace en la descripción. Para poder participar. Y bueno. Espero que tengáis amigos. Y podáis completarlo en un día. Espero que aquí lo dejamos. Como siempre. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima.